Se condena a los acusados Juan Gregorio Rocha Romero, Pedro José Rocha Romero, Tomasa Rocha Romero, Frank Joaquín Hernández y Esmeida Socorro Borrotti Tellez a la pena de 30 años de prisión por ser coautores del delito de asesinato en perjuicio de Irma Trujillo García. Se condena a los acusados Juan Gregorio Rocha Romero, Pedro José Rocha Romero, Tomasa Rocha Romero y Franklin Joaquín Hernández a la pena de 6 años de prisión y 300 días multiequivalente a 15.600 cortos por ser coautores del delito de secuestro simple en perjuicio de Irma Trujillo García. Se acuerde a Esmeida Socorro Orozco Tellez por el delito de secuestro simple en perjuicio de Irma Trujillo García. Se unifica la pena impuesta a los acusados Juan Gregorio Rocha Romero, Pedro José Rocha Romero, Tomasa Rocha Romero y Franklin Joaquín Hernández totalizando 36 años de prisión y 300 días multiequivalente a 15.600 cortos por ser coautores del delito de asesinato en concurso real con el delito de secuestro simple en perjuicio de Irma Trujillo García. Es que Dios dijo que iba a sacar ese espíritu malo de ella y que pusiéramos un jueguito allí porque allí iba a ser utilizado ese espíritu. ¿Y cómo hizo usted para que Dios le dijera que había que sacar un espíritu? ¿Ya tenía un espíritu malo? Estaba endemoniada. 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 ¡Gracias!